Ahora vuelve. Ya verás, que ahora da la vuelta. Mira, y ahora, que no lo tengo que hacer. Mira, ya verás, que ahora da la vuelta. Estas sí que son ballenas. ¿De que vuelve? ¡Hola! ¡Hola! Voy a que visteis aquí y te voy a hacer una foto. ¿Qué pasa? Ya, pues, vídeo y saltar. ¡Gracias!